Hoy día nacional del tango, 11 de diciembre y lo empezamos a festejar, quédate ahí porque hay un montón de cosas, ya sabés que nos visita hoy Juliana Armida Quinteto y el cantante Huerta, el chino Labor, de que la van a romper con sus bailarines, el grupo Tangachi viene a bailar tango hoy. Y ahora nos vamos a un corte, pero ya empezamos a homenajear el tango, Delia Muchi y su guitarrista Guillermo Martel, ¿qué nos vas a cantar Delia? Buen día. Hola, ¿todo bien? Muy bien, todo muy bien. Todo en orden, bienvenidos los dos, ¿qué vamos a cantar hoy? Vamos a cantar Siga el Corzo, del disco nuestro Sin Lágrimas, que acá te lo ofrecemos. Bueno, acá está Delia Muchi, Sin Lágrimas. Bueno, muchas gracias, disfrutémoslos. Dale, gracias. Gracias por estar, vamos acá. Para dos manos. Gracias. 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 Bueno, señores, lo prometido es deuda. Vamos a empezar a escuchar buen tango hoy. Julián Armida Quinteto y el cantante Walter Chino Labor de Grupo Tangachi Bailan aquí en qué mañana. A todos ustedes, chicos. ¡Aplausos! 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 Y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio. Calles lejanas, ¿cómo estarán? Mis viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho. ¿Dónde andarán? Barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé Sabrá que aún sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio desde el recuerdo hoy te vuelvo a ver Y un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén Y el dramón, el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren Así evoco tus noches barrio tango con las chatas entrando al corralón Y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón Barrio de tango, luna y misterio Calles lejanas como estarán mis viejos amigos que hoy ni recuerdo ¿Qué se habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé Sabrá que aún sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio desde el recuerdo hoy te vuelvo a ver Muy bien, impresionante, grosos, 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 grosos ¿Cómo andás, Chino? ¿Cómo le va, Ariel? ¿Bien? Todo muy bien, ¿eh? Me gustan, saludos Impresionante, acá con los chicos, el quinteto, sonó todo bien, ¿eh? Sonó más que bien, ah, perdóneme, perdóneme Porque... Bueno, muy bien, la verdad que felicitaciones Después vamos a estar cerrando el programa, ¿eh? ¿Qué vamos a cantar? Vamos a ver, Ariel, este... ¿Qué digo? Están saliendo reservados aquí de la mano de los magrinos Cásicos del tango argentino Pero bueno, con semejante danza La verdad, la compañía Muy bien, impresionante también los chicos, felicitaciones El tango hecho danza siempre presente Los músicos, esta música maravillosa del siglo XX Que nos convoca a todos aún sin saberlo En este país y en otras partes del mundo también Hoy, en qué mañana, nada más y nada menos Bueno, le doy, lo dejamos acá, ella se queda, hace la conducción Bueno, nos volvemos a ver cómo andan, todo bien, todo en orden, ¿eh? Julián, todo tranquilo Felices de estar otra vez Bueno, nosotros también felices de tenerlos Vamos a estar... ¿La pianista es la misma? Ella, sí, y después a los demás nos echamos a todos y trajimos a ti Ah, hubo, hubo, hay renovación y cambio, siempre Bueno, muy bien, vamos a cantar después, vamos a... ¿Qué van a tocar después? Vamos a tocar, como decía el chino recién Algunos clásicos, que no es misterio, vamos a hacer el tango uno El día que me quieras, canciones del tango que conocen todos Y quizás alguna sorpresita del repertorio de Cerú Girán Perfecto, la sorpresa, la sorpresa de Cerú Girán Estuvieron en la usina del arte, ¿no? Sí, en el festival de tango, el 11 de agosto, con orquesta Estuvimos adelantando lo que es el disco Los 40 de Cerú Que bueno, es un disco con orquesta sobre la música de Charlie para Cerú Bueno, vamos a... ¿Se puede escuchar un poquito? Ahora mismo, por supuesto que sí Yo quiero escucharlo a Charlie Claro que sí Ahora mismo por Julián Hermida Quinteto A ver, ¿cómo suena eso? Vamos a ver La fiebre de un sábado azul Y un domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón Y destrozas tu cabeza Y en tu voz Solo un pálido adiós Y el reloj En tu puño marcó Las tres El sueño de un sol y de un mar Y una vida peligrosa Cambiando lo amargo por miel Y la gris ciudad por rosas Te hace bien Tanto como hace mal Te hace odiar Tanto como querer Y más Cambiaste De tiempo y de amor Y de música y de ideas Cambiaste De sexo, de Dios, de color y de fronteras Pero en sí Nada más cambiará Y un sensual Abandono vendrá Y el fin Y llevas el caño a tu sien Apretando bien las muelas Y cerras los ojos Y ves Como el mar de primavera Van, van, van Hojas muertas Que caen siempre igual Los que no pueden más Se van Van, 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 van Apretando bien las muelas En este caso Arrancamos con Aníbal Troilo Y recién pasamos por Carlos Alberto García Moreno El gran Charlie García Con aquel grupo maravilloso Cerú Girán En una versión Del maestro Hermida Grabada en disco Como bien hablaban antes Así que Una emoción Ese disco todavía no salió Ese disco todavía no salió Esta misma semana Antes del fin de semana En Spotify Y ya se puede escuchar Los 40 de Cerú Los 40 de Cerú Bueno Impresionante Después cerramos chicos La verdad que Muy pero muy bien Impresionante